Esta es una maravillosa canción de Fernando D'Angon, Nació mi poesía. Nació mi poesía, con unas madrugadas en mi pueblo, radiante, puras y majestuosas. Mis besos, viajeros y libres como el viento, o a las trofugas del firmamento. En la noche hermosa, porque el folclor de mi Valledupar, donde el amor nace en mis corazones, se eternizó en el alma del Cesar, en la alegría de mil acordeones. Ya no hay casita de bareque, siguiendo el valle más de luces, no venden arpí, tequeque, merengue, chiricana y dulce. Pero el folclor perdura, como el árbaco en la serranía, como el río Cesar, en los sanía. Con sus aguas puras, hermosas melodías, que componen el hombre sin premura, y todos sus amigos murmuran, que hermosa y grande es la tierra mía. Morenita mía, te invito al festival de mi tierra, y sientas las notas de un acordeón. Y entiendas que inmensa es el alma del que canta, de aquel trovador de serenatas. Revela su amor. Los niños del pueblo me esperan brisas, que le den su frágil cometa al viento, solo esperan el feliz momento, que para randear sus padres les permitan. Ya no hay casitas de bareque, selliendo el valle más de luces, no venden arpí, tequeque, merengue, chiricana y dulce. Pero el folclor perdura, como el arroco en la serranía, como el río Cesar en los sanía. Con sus aguas puras, qué bellas melodías, que componen el hombre sin premura, todos sus amigos murmuran, qué hermosa y grande es la tierra mía. Nació mi poesía, y combina el valle más de la tierra mía. Música Música ¡Gracias!